No sé lo mejor La casa de brujas Y ahora tenemos Oh ¿Y con el otro? ¿La sierra? Mmm, está interesante Ah, ¿de veras que tú no has probado la sierra todavía? No, no, no La verdad es que podría estar probando Ay, ¿ves una de esas alarmas de... La verdad no se podría ver ¿Qué es eso? No sé Ah, ¿viste una sección con mecha? ¿Te acordé que estaba en el trailer? Ah Mecazawa Y así es como no puedo probar armas De nuevo Lo que hagan justo las armas O sea las escenas No normales Avanza con la cabeza mayor velocidad Punza de la 2bc No hay comienzo El nivel de Over the Top Action Del Over the Top Action en este juego Mecazawa No hay comienzo Ah Pero que... Hermosa vista No confundense un poco. Sí, es como muy grande. ¡Joder! ¡A tu puta madre! Pero parece que es como lo mismo, muero de dos golpes. Esos chiquititos, ¿eh? Están mirando nomás. ¿Qué se creen de estar mirando? Abre todo esto con las habilidades. No. ¡Puta madre! Carra, tú, güey. ¡Mira! ¡Ah! Era otra barra, güey. Estaba asustado, güey. Este tenía una barra. Pensé que tenía la barra de mierda. No, no. Si está ahí con el chipín normal. ¡Qué chévere! ¡Woohoo! ¿Entendiste? Sí. Solo me da miedo qué va a pasar cuando aprietes L, güey. A mí quiero probar a este chico, güey. No, pues yo estoy. Quiero una copia. Claro que puedes... ...mantener eso. No se lo va a mantener. ¿No? Hay un cofre al lado. ¿Dónde? Tengo un juego que... ¡Gamá! 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 Vamos, 3-4. Usted de repente aprieto y no me... ...corre. ¿Mantenerlo apretado? ¿O dos veces? No, por eso dos veces. De repente mantengo apretado y no funciona. De repente no. Una vez es como el... ...la transformación. Que dos veces y... Sí, por eso. Sí, por eso. ¿Pero pasa esto, güey, o no? No. ¿Esto qué es? ¿Puedo formarte en cuervo? ¡Ah, ya! ¡La hueá, güey! ¿Quién va? ¿Eres un infierno, o no? No se fue loco. ¿Estás estupendo, güey? Cuerno Unicorn, 94, po. ¿Ahora está el enemigo? Sí. A ver, adelante parece. Pero qué hijo de puta que eres. Ah, son esos que todos me... ¿Te acordáis que los odiábamos? No estoy odiando, me hicieron mierda ahora. ¿Me importa si esté lleno? No sé. El problema es que te va a escapar al puntaje al final. Ya, mientras no mueras igual... Igual mismo. Por cierto, y nuestro alobado. ¡Apa, mierda! Me encanta este combo, güey. Ya, ¿a quién me pegó? ¿Quién no me deja ser feliz, güey? ¡Mándalo un Umbra! Es que más de el tío que tiene fibra. ¡Wapa! ¡Wapa! ¿Qué sé? Lo raja, güey. ¡Qué aturdido en el piso! ¿Dónde está el otro? Ahí está el otro. No importa que sea tremendo, viejo. Igual no lo haces revolta. Por cierto, ¿cuántas dificultades más había? No me acuerdo. Porque estamos en... Creo. Bueno, no. Ni la había visto. ¿Pensó perla? ¡Excelente! ¡Perlita! Voy a llevar algo más. Tengo dos caminos. Uno... Me va a hacer cagar toda la hueá. No importa. Me gusta esta hueá. Creo que ahí llegaste, güey. Tengo un caminos. Tengo un caminos. Uno va a hacer cagar toda la hueá. No importa. Me gusta esta hueá. Ahí va el otro cofre. Sí, lo he visto. Un chupachup. Un difícil sol. Un chupachup. No, el difícil. ¿Será un robotito? No sé, güey. Sería muy... Sería muy... Sería muy loco, ¿eh? Ay. ¡Ah, mierda! Eche que esta cuestión la... ¿La puede soltar o puede quedar así? No va. Qué guay esto que hice cuando... Ahí está. Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Qué ha hecho ahí? Ahí, pues, cae ahí. Tiene tremenda combi. Parece que voy a pelear. No, no me deja miedo. Bueno, tienes tremenda bestia, man. Tú, pues. Me cago cuánto saca. Más recorrer después de... Ah, pero es que invito ahora que veo... Tendrín, mira. Ay, el del fuego. Yo creo que alcanza igual, entonces tengo fe ¿Qué pasa? ¿Qué pasa yo? Estoy a salvar Bueno, lo hice mejor dicho Voy a ver si lo hacen más rápido Si en los primeros te llamaraste mucho Es algo que te voy a echar más al centro A ver si no te doy una costumbre bien Ah, son nueve segundos creo Y ahora sí, ahora sí Con rabia, con rabia De repente se... Ay, me lo tenía que pegar Sí De repente se me traba el combo Es muy tosco Sí Todavía no me acostumbro al tos Ahora sí, ahora sí Uy, chica ¿Vale? ¿Vale? Es útil el combo Como el evento de repente Ay, conchita Claro que tiene el combo lento Y eso todavía no me acostumbro Y quedo tragado No se lo es como este Esa mierda con un braz Estas ahí pero tan cerca De repente me muero menos De repente me muero más De repente me dan más tiempo No lo entiendo El problema es que todavía Es eso Que se me queda trabajo Me pegan mejor Me quedo de segundas Vamos Te sobró 0.37 Excelente Excelente Ay, igual Como raro es esto Y de hecho no es O sea, este ataque Go, go, go El espacio O el ADN Qué bueno esto Ahí está el ADN Ahí está el ADN Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está